¡Suscríbete al canal! ¿Qué fue de la vida del plantel y de los jugadores del Manchester United campeón de la Champions League en la temporada 2007-2008? Vamos a hacer un breve repaso primero de lo que fue esa temporada, cómo le fue a nivel europeo y cómo le fue a nivel local. Y después vamos a repasar sus principales futbolistas, los que tuvieron participación, cómo le fue a lo largo de su carrera y dónde la terminaron. Porque la realidad es que la gran mayoría hoy en día ya se encuentra retirado. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que si quieren más que fue de la vida la semana que viene, lleguemos a 2.500 me gusta. Y dejen en los comentarios qué equipo les gustaría que repasemos que fue de la vida de sus jugadores. Que me sigan en las redes sociales y se suscriban al canal activando la campanita. Y ahora sí arrancamos con el video. Este video es patrocinado por Fútbol Team Game. En el caso del día de hoy los voy a estar invitando a que se unan a mi nuevo equipo. Voy a estar aceptando a cada uno que manda una invitación y la idea es de a poco, una vez que formemos el equipo, que como mínimo tenemos que ser 13, empezar a competir en la liga y de a poco ir subiendo cada vez más en la categoría. Así que ya saben, la James Neta me buscan, mandan invitación y seguramente los voy a estar aceptando para poder empezar este desafío. Repaso rápido de esa temporada. Manchester United para empezar fue campeón de la Premier League. En Inglaterra logró una ventaja de 2 puntos, terminó con 87 en total, con lo cual le alcanzó para coronarse campeón de la Premier. Además en la Champions League, obviamente que es a lo que va el video, terminaría primero en su grupo, segundo en ese mismo grupo que terminó la Roma italiana. En los octavos de final se enfrentaría y eliminaría al Lyon de Francia. En los cuartos se volvería a cruzar a su rival de la fase de grupos que fue la Roma, donde también lo eliminaría. En semifinales se encontró un escollo muy complicado como el Barcelona, donde después de dos partidos muy cerrados terminaría ganando con un global de 1 a 0. Y la final fue justamente con otro equipo de la Premier, el Chelsea, en un partido en el cual primero se adelantaría 1 a 0 con gol de Cristiano Ronaldo. Luego Lampard lograría empatar el partido con el 1 a 1. Y en esa famosa definición por penales en la cual se patina Terry y después van a un penal cada uno, termina fallando Nicolás Anelka para el Chelsea. Y de esta forma el Manchester United se termina coronando campeón 6 a 5 en los penales. Ahora si vamos a comenzar hablando de los jugadores y que fue de la vida. Primero los arqueros, el titular y el que atajó prácticamente todo, el holandés Edwin van der Sar. Pinocho de unas grandes temporadas en el Manchester United y una gran carrera en general, jugó en el Manchester hasta el año 2011 donde se terminó retirando. Y después volvería al fútbol para jugar en el equipo que había surgido en Holanda, en el Nordwitz, que en ese momento si no me dio que estaba en la quinta división holandesa. Donde jugaría la temporada 2016 ya con más de 44 años. El arquero suplente que tenía este plantel era el polaco Thomas Cusack. Arquero que en total a lo largo de esa temporada tuvo 16 participaciones. En el Manchester United se mantuvo hasta el año 2012. Luego pasó por el Watford, por el Brighton, por el Wolves, por el Birmingham y finalmente decidió ponerle fin a su carrera en el año 2019. El Manchester tenía dos arqueros más con algo de reconocimiento pero que no participaron en ningún partido. Que son Ben Foster que hoy en día se encuentra en el Watford y Tom Heaton que hoy en día es el arquero suplente que tiene el Aston Villa. Pasamos ahora a la defensa. El lateral derecho que jugó la gran mayoría de los partidos fue West Brown. 52 partidos un tanto durante esa temporada. Hasta el año 2011 permaneció en el Manchester, luego pasó por el Sunderland, por el Blackburn y finalmente se retiró en el año 2018 jugando en el fútbol de la India. Marcadores centrales. Río Ferdinand, 51 encuentros, 3 goles. Jugó en el Manchester United hasta el año 2014 y finalmente se retiró jugando en el Queen's Park Rangers en la temporada 2015. Nemanja Vidic, central que jugó 45 encuentros y marcó un gol. Jugó en el Manchester United hasta el año 2014 y luego se fue hacia el Inter donde se retiró en el año 2016. Y el lateral izquierdo titular durante esa campaña fue el francés Patrice Brat. Quien jugó 48 encuentros, no marcaría goles. Jugaría en el Manchester hasta el año 2014, luego pasaría por la Juventus, por el Olympique de Marsella y finalmente en el año 2018 se retiraría con la camiseta del West Ham. Jugadores que estaban en el banco y que jugaban menos partidos. Por ejemplo el irlandés John O'Gee que jugó 38 encuentros, 17 de ellos como titular. Estuvo en el Manchester hasta el año 2011, luego pasó por el Sunderland y se retiró en el Reading en el año 2019. Gerard Piqué, futbolista obviamente reconocido por todo lo que hizo en el Barcelona, estuvo esa última temporada también y fue campeón de la Champions con el Manchester. Jugó 3 encuentros, marcó 2 goles y luego partiría a Barcelona donde actualmente se encuentra jugando. Danny Simpson, lateral derecho que jugó 8 partidos, pasó luego por el Newcastle, por el QPR, por el Leicester donde fue campeón y hoy en día está en el Hudderfield. Michael Silvestre, futbolista que jugó solamente 6 encuentros, francés él, no marcó ningún gol. Luego de esta temporada se fue al Arsenal, pasó por el Werder Bremen, por el Portland Timbers y finalmente se retiró en la India en el año 2015. Y digamos que casi una participación testimonial, una gran leyenda del Manchester United como Gary Neville que solamente a lo largo de esa temporada jugó un encuentro en el cual entró del banco y participó 9 minutos. Y finalmente se retiraría en el Manchester United en la temporada 2011. Pasamos a la mitad de la cancha. Primer volante, Michael Carrick, inglés que en esa temporada jugó 49 partidos y marcó 2 goles. Jugó en el Manchester United hasta el año 2018 donde finalmente decidió finalizar su carrera. Anderson, jugador que hemos repasado muchas veces en el canal y que vamos a seguir repasando. Una de las grandes promesas que tenía este equipo inglés que después se pinchó. Jugó 38 encuentros, el volante brasileño no marcaría ningún gol. Luego del año 2013 se iría del Manchester, pasaría por la Fiorentina, por el Brasil, por el Inter y Cori Chiba. Y en el año 2019 se retiraría en la segunda división de Turquía. Owen Hargraves, el volante inglés que había llegado desde el Bayern Munich, jugó 34 encuentros y marcó 2 goles. Se fue del Manchester United después de muchas lesiones en el año 2011 y después de una temporada en el City se retiró en el año 2012. Paul Scholes, otro histórico con mucha historia en el Manchester United, valga la redundancia. 34 partidos que marcó 2 goles en esa temporada. Jugó en el Manchester United hasta el año 2011, se retiró, volvió del retiro y se volvió a retirar en el año 2013. El escocés Darren Fletcher, 24 partidos, 2 goles. Jugó en el Manchester United hasta el año 2015, luego pasó por el West Bromwich y se retiró en el Stoke City en el año 2017. Y otro que seguramente vamos a hacer un video hablando de jugadores que quizás eran refuerzos medio falopas, desconocidos y que terminaron convirtiéndose en grandes jugadores. Como el coreano Park Ji-sung, que en esa temporada tuvo menos participación, 18 encuentros, solamente un gol. Jugó en el Manchester United hasta el año 2012, luego pasó por el Queen's Park Ranger y se terminó retirando en el PSV holandés en el año 2014. Para cerrar nos quedan los delanteros. El primero que obviamente era la gran figura de este equipo es Cristiano Ronaldo. Jugador que en esa temporada jugó 49 encuentros, marcó 42 goles, fue el goleador de la Champions con 8 tantos. Jugó en el Manchester hasta el año 2009, lo compraría el Real Madrid en casi 100 millones de euros. Jugó mucho tiempo en el equipo merengue, ganó muchas más Champions y desde el año 2018 es jugador de la Juventus, que también lo pagó cerca de 100 palos. El otro que también era importante en este plantel en la delantera, Carlitos Tevez, el argentino que jugó 48 partidos, marcó 19 goles. Luego del Manchester United se fue al Manchester City, medio peleado con el técnico en ese momento, con Ferguson. Luego pasó por la Juventus, volvió al fútbol argentino para jugar en Boca. Tuvo un paso por el Shanghai Genoa de China y hoy en día ha vuelto al club Ceneice. Nos encontramos también con el portugués Nani, en este caso más un extremo que un delantero, básicamente. 41 encuentros, 4 goles a lo largo de esa temporada. Jugó en el Manchester hasta el año 2014. Luego de eso pasaría por el Sporting de Lisboa, por Fenerbahce, Valencia, Lazio y hoy en día está en el Orlando City de la MLS. Wayne Rooney, otro con mucha participación. 43 partidos, 18 goles a lo largo de esa temporada. Jugó en el Manchester United hasta el año 2017. Luego volvió al Everton, el club de su origen. Pasó por el DC United y hoy en día sigue jugando al fútbol en el Derby County. Ryan Gitz, otro también histórico. 43 partidos, 4 goles a lo largo de esa temporada. Se retiró y jugó toda su carrera en el Manchester United. Se retiró en el año 2014. También nos encontramos con el francés Luis Sajá. Futbolista que jugó 24 partidos y marcó 5 goles. Estuvo en Manchester United hasta el año 2008. Luego pasó por el Everton, por Tottenham, por Sunderland. Y se retiró en la Lazio italiana en el año 2013. Y el último futbolista que vamos a nombrar es el caso de Fang Xu Dong. Futbolista chino que jugó dos partidos a lo largo de esa temporada. Una apuesta muy rara, un refuerzo falopa digamos. No marcó ningún gol. Luego de eso volvió a China. Pasó por Portugal, por Polonia. También jugó un tiempo en el fútbol de Armenia. Y se retiró en China en el año 2013. Y otro que también estaba en este plantel pero no jugó un solo minuto. Es Dani Welbeck, delantero que luego pasaría por el Arsenal. Y que hoy en día se encuentra jugando en el Brighton de la Premier League. Así que no mucho más para decir. Espero que les haya gustado la idea del video. Era un equipo que me parecía que valía la pena repasar. Más allá de que como les dije al principio. La gran mayoría de los jugadores después de 12 años se encuentran retirados. Creo que valía la pena repasar un poco lo que fue este equipo. Repasar los jugadores que tenía. Y saber que fue de sus vidas. Una vez que se fueron del Manchester. Hasta que decidieron poner fin a su carrera. Obviamente por una cuestión de edad. Si les gustaría que hagamos más equipos de este estilo. Que inclusive sean más viejos o de esta época. Se me ocurre también el Inter de Mourinho. Que también debe tener varios futbolistas que ya están retirados. Lo único que tienen que hacer es dejar en los comentarios. Qué equipo les gustaría que repasemos. Y dejar su like. Y que lleguemos a 2500 me gusta. Síganme en las redes sociales. Suscríbanse al canal activando la campanita. Y yo por hoy los dejo. Y nos vemos mañana en otro video.